Amigo, mi amor Amigo caballerán, vengo huyendo de la sierra Porque ayer maté a un mayor, que destruyo mi parcela No tuve otra alternativa, puse de por medio tierra Desde luego si se puede, que me venda un buen caballo Quiero que me haga el tirón, es que vengo denunciado Y por eso me persigue, un pelotón de soldado No se preocupe mi Vale, hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos, yo también tengo mi historia Y como hombre le regalo, mi caballo y mi pistola Venga esta bolsa de tiros, y mi borda de barranco Ahí le va también mi cuerno, que siempre ha dado en el blanco No le ha asustado el gobierno, y hasta curado de espanto Perro nunca come perro, así lo dice el refrán Hoy por ti, después por mí, mañana Dios nos dirá No quiero saber su nombre, mucho menos pa' dónde va Se busca por Michoacán, y por toda la región Al temible Juan Corona, al que le mató al mayor Y se fugó pa' la sierra, pa' su mejor protección ¡Gracias!